Para acá, así, ahora sí Oye, a bailar se ha dicho Porque aquí está, la elegancia, el poder que te gusta Desde Olmos, este es tu grupo Un besito, un sentimiento Para ti me enamoré, para que me ilusioné Sabiendo que tu amor no era para mí Para ti me enamoré, para que me ilusioné Sabiendo que tu amor no era para mí Traigan cerveza quiero tomar, traigan cerveza quiero olvidar Para olvidarme de ese querer que ha destrozado mi corazón Traigan cerveza quiero tomar, traigan cerveza quiero olvidar Para olvidarme de ese querer que ha destrozado mi corazón ¿Dónde está la gente tomadora? Levante sus manos Salud Salud, salud Alexander Ventura Cruyce Amajo Cuento de cero Tengo un solo sentimiento, tengo un solo corazón, corazón, corazón Oye la palma que suena, corazón, 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 es amanito Oye mi amigo Dice el hombre Que hoy solo quiero tomar y tomar ¿Por qué? Para olvidarme de ese grata ¿De quién? Que me hace sufrir Que me hace llorar ¿Qué hace sufrir? ¿Y cómo es ese? Boza, 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 boza Disfrútalo Báinalo Arriba esos manditos, arriba esos manditos, señoras y señores A gozarnos ¿Cómo dice Lima? Para que me enamore Para que me emocione Salgando que tu amor No es más para mí Para que me enamore Para que me ilusione Sabiendo que tu amor No es más para mí Traiga cerveza Quiero tomar Traiga cerveza Quiero olvidar Para olvidarme de ese querer Que ha destrozado mi corazón Traiga cerveza Quiero tomar Traiga cerveza Quiero olvidar Para olvidarme de ese querer Que ha destrozado mi corazón Traiga cerveza Quiero tomar ¡Salud por ella! Vamos a bailar los dos Vamos a gozar Mi gente maravillosa De Puente Piedra Doy las palmas arriba Que suena, que suena Que suena esas manichos Yo quiero acabarme toda la cantina Mi amigo Porque solo quiero tomar y tomar Por culpa de ella Porque es ingrata ¿Sí o no? Y las palmas arriba Eso Y las palmas arriba Eso Y las palmas arriba Eso Todo está en la noche Eso sí Suena Suena Para que me enamore Para que me ilusione Sabiendo que tu amor No era para mí Para que me enamore Para que me ilusione Sabiendo que tu amor No era para mí Para que me ilusione Quiero tomar Me da cerveza Quiero olvidar Para olvidarme De su querer Que ha destrozado Mi corazón Me da cerveza Quiero tomar Me da cerveza Quiero olvidar Para olvidarme De su querer Que ha destrozado Mi corazón ¿Dónde está la gente Más alegre? Levanten la mano A ver ¿Quiénes están tomando? Arriba 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 Esas chelitas Salud Salud Goza Goza Para que me ilusione Quiero tomar Para que me ilusione Quiero olvidar Para olvidarme De su querer Que ha destrozado Mi corazón Para que me ilusione Quiero tomar Para que me ilusione Quiero olvidar Para olvidarme De su querer Que ha destrozado Mi corazón Para la gente Tomadora Está tomando Su rica cervecita Salud muchachos Salud Salud Alexander Ventura Cristian Majo Y su grupo Grupa Besito Besito Y sentimiento Y sentimiento Encantándole Encantándole A todo el Perú Con los peros Así es Con cariño Para toda mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!